655 dólares, 655 dólares es lo que Tarek Alaizami le debe a cada empleado público, a cada persona que trabaja para el gobierno. Si usted no trabaja para el gobierno, Tarek Alaizami no te debe 655 dólares. ¿Por qué se dice esto? Porque si usted multiplica 655 dólares por 5.5 millones, que es la nómina del gobierno, el gobierno maneja una nómina de 5.5 millones de personas, 5.5 es el número de la nómina del gobierno. Entonces, si usted multiplica 655 por 5.5, son 3.600 millones de dólares. 3.600 millones de dólares es lo que Tarek Alaizami se robó de PDVSA. Esa fue la cantidad que él se robó. Pero, escuche bien, esos son cinco meses de la nómina del gobierno. ¿Por qué? Escuche bien. 5.5 millones por 130, que está el dólar, estamos a 4 de mayo del año 2024. Si usted multiplica 5.5 millones de esa nómina por 130 dólares mensual, le da 715 millones de dólares. 715 millones de dólares hay que tener mensual para pagar la nómina del gobierno. Mensual el gobierno saca 715 millones de dólares. Y vamos a suponer que no entra nada al país, que no entra ni por los peajes, ni de la gasolina, ni del señal, ni de impuesto, no entra nada. Y hay que tener 715 millones de dólares mensual para pagar esa nómina. Entonces, si usted multiplica 715 millones de dólares mensual por cinco meses, son 3.575 millones de dólares. Vamos a redondearlo a 3.600 millones de dólares. ¿Qué tarea el examen se robó? 3.600 millones de dólares. Entonces, él se robó cinco meses de la nómina del gobierno. Eso fue todo lo que él se robó. Entonces, si él se hubiera robado un año de la nómina del gobierno, de 12 meses por 715 millones, son 8.580 millones de dólares que él se hubiera robado 12 meses de la nómina del gobierno. Si se hubiera robado 20 años de robo del país, de desfalco al país, y le hubiera robado esa cantidad, 20 años por 12 meses son 240 meses, 240 meses por 715 millones de dólares, son 171.600 millones de dólares. Eso es lo que tenía que hacer robado para que sea un desfalco mayor, grande, 171.600 millones de dólares. Entonces, él se robó cinco meses de la nómina del gobierno. Y eso para un país petrolero y productivo como el nuestro, eso no es nada. Eso es como evitarle un pelo a un gato. Eso no es nada, cinco meses de la nómina. ¿Por qué? Porque de enero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya ahorita el gobierno gastó en estos cinco meses de la nómina del año 2024, ya gastó esa cantidad que tarea el examen se robó, 3.600 millones de dólares para pagar esa nómina. Y de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, para septiembre ya se ha gastado esa misma cantidad, 3.600 millones de dólares, lo que tarea el examen se robó. Entonces, Dios le manda a decir a tarea el examen que él le perdona esa deuda, que eso es una deshonra para él, Dios decir, que él se va a empobrecer por cinco meses de la nómina que él robó. Eso no es nada. Le manda a decir que da, a él Dios le da vergüenza decir que por eso estamos quebrados, porque robó cinco meses de la nómina. Entonces, cada venezolano que sea empleado público y que traje para el gobierno y que tarea el examen le debe 645 dólares, diga, Dios, yo perdono esa deuda, se los regalo y perdono toda esta deuda porque no justifica que estén matando personas, encarcelando y en todo lo que están haciendo para, por 3.600 millones de dólares. Eso no es nada para un país petrolero como el nuestro, ¿ok? Entonces, ¿por qué se los digo? Porque yo soy candidata presidencial independiente a estas elecciones, el 28 de julio del año 2024. Soy la ingeniera civil de Navarro. Los civiles sacamos cuenta. Y esa es la cuenta, señores. Eso fue todo lo que se desfalcó. Eso no justifica nada. Entonces, ahí se las dejo, muchachos. Ahí se las dejo. Son cinco meses la nómina. Y imagínense, yo tengo que duplicar esa nómina porque yo voy a abrir tres turnos, de tres turnos, mañana, mediodía y noche. O sea, esa nómina de 5.5 millones la tengo que duplicar el doble, serían 11. Para el tercer turno serían 16.5 millones empleados. O sea, yo debo tener 21.000 millones de dólares mensual para pagar la nómina del gobierno. ¿Qué les parece? Eso no es nada, muchachos.